El presidente López Obrador había dicho que sí renunciaría si marchaban 100 mil personas y su aprobación disminuía. Lo primero ya pasó el sábado. El Frente Nacional Antiamlo, denominado Frenas, se movilizó desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo. Según los organizadores, fueron 150 mil personas las que ocuparon la plaza de la Constitución. El gobierno capitalino dijo que fueron 5 mil. Hágame el favor, pues bueno, aquí en hacerle caso, ¿no? Además, ayer Frenas retiró las casas de campaña que mantenían reforma para reforzar el campamento que iniciaron hace casi dos semanas en la plancha del Zócalo. Por su parte, López Obrador reiteró que se va a respetar el derecho a la libertad de expresión. Desde Hermosillo, Sonora insistió en que la vía es pacífica y la forma en que se pueden lograr los cambios de fondo en los regímenes. Aquí aprovecho ya para concluir, decirle a nuestros opositores que los vamos a respetar siempre, que no va a haber represión porque no somos iguales. Nada más, lo único que queremos es que se esperen, ya vienen las elecciones y luego yo me voy a someter a la revocación del mandato. El sábado por la tarde, el presidente López Obrador arribó a la comunidad de La Mora en Bavispe, Sonora, para reunirse con familiares de las víctimas de la masacre ocurrida allí en noviembre del año pasado. Acompañado por la gobernadora Claudia Pavlovich y su gabinete de seguridad, se reunió con las familias LeBarón, Miller y Langford, a quienes les informó los avances en la investigación. El cuartel de la...